3, 2, 1 Ahora, arriba, abajo, para dentro y para adentro Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Hoy estoy haciendo una entrega especial y les voy a dar uno de los consejos que puede hacerle su portfolio un poco más grande. Y la entrega especial hoy es a mi esposa y los padres de mi esposa. Y les voy a enseñar cómo pudimos comprar, estando de vacaciones, esta casa, por supuesto, con ayuda del equipo de Juan Carlos Carrera, en este caso, Pedro. Le hice, de vez en cuando, estaba viendo casas, para que ustedes vean qué tan fácil es comprar con el equipo de Juan Carlos Carrera. Y así fue como mi esposa le compró la casa a sus padres y tan solo con el 5% de down payment. Y le pudimos negociar unos 7,000 y algo de costo de cierre más el home warranty. En total, un poquito más de 8,000 dólares en costo de cierre. A veces hemos negociado más dinero de costo de cierre a nuestros clientes que a nosotros mismos. Y esa es la clave, mi gente. Si usted se busca la casa ideal, a veces no aparece. El negocio ideal, a veces no aparece. Lo más importante es comprar cada vez que hay la oportunidad. Es decir, ya teníamos el dinero, estaba la ocasión, estaban los sueros acá. Por supuesto, si ustedes saben, nosotros somos cubanos. Hay un parol, está llegando toda la familia. Miren todo lo que llegó. Hasta hace unos años atrás, éramos Liceo y yo. Después empezaron a nacer las niñas. Y después empezó de un año para otro toda la familia. Cuando tenemos una familia tan grande, bueno, nosotros necesitamos poco a poco ubicarlo. Y yo siempre he dicho, lo que predico con el ejemplo. En vez de estarle pagando la renta a otra persona, pues entonces, ¿por qué mejor la familia misma que pague la renta de su propia casa? Y cuando Liceo me dijo, oye, voy a buscarle renta a mi papá, voy a buscarle un apartamento. Y yo le dije, ¿por qué no? Mejor compras un apartamento. Y ahí fue donde Liceo le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no compro una casa? Por supuesto, tantas veces que yo he hecho tantos videos. Y por supuesto que hay que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora mismo Liceo nos va a explicar todo cómo fue. Porque estábamos en el medio de muchas cosas, vacaciones, proyectos de trabajo. Y Liceo dijo, ¿sabes qué? Es hora de comprarse una casa. Y le dije, bueno, ahí vamos. Otra más para el perfil que en vez de, en este caso nosotros no vamos a estar recibiendo dinero como una renta, pero lo que vamos a estar haciendo es que mis suegros no boten dinero en renta. Y eso es lo que les he explicado. Y también hay proyectos de hacer un estudio para que ese estudio mis suegros pagan menos de lo que iban a pagar en un apartamento. Porque el estudio va a ser $1,200. Eso vienen proyectos pronto que a lo mejor les hago algunos videos que otros. ¿Cuánto salió, dice, esta casa? Esta casa fue por $378,000. Y bueno, como ya tú explicabas, tengo el proyecto de hacer un estudio. Que por supuesto, mis padres van a pagar menos que lo que va a pagar el estudio. Porque el pago fue alrededor de unos $2,400 y algo. Entonces, bueno, pues se va a dividir el pago que ellos van a tener atrás y el pago que va a ser el inquilino, que por supuesto va a estar delante en el estudio. Y tienen una casa, van a estar pagando mucho menos de lo que podían estar pagando por un apartamento. Un apartamento ahorita acá en Las Vegas está entre los $1,600 y $1,700. Ellos se iban a rentar. Y yo les dije, ¿sabes qué? Mami y papi no se van a rentar. Porque rentarse en un apartamento es compartir con varias personas. Te va a molestar el vecino que está al lado, el que está abajo. Y va a ser entonces un pedazo muy pequeñito. Es un dinero que no va a ser nunca ahorrado hacia ustedes, sino que va a ser a alguien más al que le van a estar pagando la renta. Pues no lo vamos a hacer. Vamos a clasificar, vamos a buscar una casa donde ustedes no puedan hacerle un estudio y ustedes puedan pagar menos por el mortgage de la propiedad. ¿Cuánto estás pagando por esta casa, Licea, el mortgage? Por esta casa son $2,480. ¿Cuánto te salió el interés de esta propiedad? 6.3. 6.3 el interés. Un convencional. Y la idea es que el estudio se rente en $1,200 dólares y que entonces tus padres van a pagar unos $1,200 dólares por una casa con tres cuartos, dos baños en una buena área cerca de la casa de nosotros para que ellos también puedan de vez en cuando estar con las nietas. Y estábamos cerca de Summerlin y buscamos una casa que estuviera por debajo de los $400,000 para que también se pudiera simplemente sustituir y no pagar un apartamento. Pedro, cuéntame porque yo sé que estábamos en vacaciones y tú estabas enseñándole a los papás de Licea, tú le estabas enseñando casa mientras que nosotros estábamos allá. ¿Cómo fue la trayectoria de la búsqueda de la casa, Licea no estando acá? Cuéntame un poquito para aquellas personas que es la misma función que haríamos con cualquier persona, inclusive cuando no estás aquí, que fue el caso de Licea y yo, que estábamos de vacaciones y tú le fuiste enseñando a los padres o a veces nosotros hemos tenido clientes que le enseñamos la casa por teléfono. O sea, si usted no está en el estado, eso no es una limitación. Si usted se quiere mudar para acá, eso no es una limitación para que pueda comprar una casa. Como mismo hicimos, bueno, en el caso de Licea, obviamente vive aquí, pero bueno, en el momento en que estábamos en todo este trámite no estaba presente. Y aunque estaban sus padres, pero bueno, utilizamos siempre una videollamada. En el caso de clientes que viven en otro estado, podemos enseñarle el vecindario para que vean cómo es el vecindario. Obviamente Licea ya sabía eso, bueno, nos ahorramos ese tiempo, pero bueno, lo hemos hecho con otros clientes que podemos mostrarle el vecindario, la casa cómo se ve por fuera, todos los ángulos, varias cosas que hay cerca para que más o menos puedan tener una idea de qué es lo que van a comprar o dónde están. Muchas veces hay personas que no conocen la ciudad, bueno, eso les facilita un poquito más las cosas. Bueno, los padres de Licea, yo les dije que eran los clientes míos favoritos porque les gustaba todo, ¿verdad? A todas las casas les gustaba. Pero bueno, eso también viene por algo porque aquí estábamos buscando algo. Cuando usted tiene seguridad de lo que está buscando, todos los problemas se ponen obviamente enfocados en una sola cosa y podemos resolver mucho más fácil. Aquí lo que estábamos buscando, como estaba diciendo Juan Carlos, era un área que quedara relativamente cerca de su casa para que, bueno, poder estar la familia cerca. Y bueno, en eso nos enfocamos. Realmente todas las propiedades que vimos estaban alrededor más o menos cerca de la casa principal de donde ellos estaban viviendo para que no hubiese un tramo tan largo o las visitas no se resultara un poquito complicadas. Y bueno, vimos la verdad muy pocas casas, no creo ni que llegaron a cinco casas realmente. Pero ¿cuánto pediste de costo de cierre? Bueno, aquí nos dimos cuenta, eso es una estrategia que muchas veces usamos porque aunque no lo crean, o sea, aunque la casa haya sido para nosotros mismos, siempre tenemos que jugar con todas las técnicas y con todas las cosas que sabemos de negociación. Aquí nos dimos cuenta que la casa estaba un poquito bajo precio. Aprovechamos esa cobertura, pusimos una oferta un poquito más alta. Obviamente la casa creo que estaba en 3.75. Pusimos una oferta en 3.78. Pedimos unos 7.000 dólares de gasto de cierre. O sea, pusimos tres nosotros, pedimos cuatro al vendedor. Obviamente nos lo dieron. Después sacamos 1.500 más en la negociación. Y todavía la price of vino un poquito más alto. O sea, que todavía al final yo creo que aquí fueron 2.000 más, más 8.000 y tanto contando el home warranty. Fueron como 10.000 dólares ahorrados en esta negociación. O sea que incluso para nosotros mismos tenemos que utilizar las técnicas de negociación. No piensen que porque estamos comprando para nosotros también las cosas resultan tan fácil porque tenemos que competir también con otras personas que están comprando. Pero bueno, gracias a que sabemos cómo manipular un poquito las situaciones. Podemos movernos ya como peces en el agua cuando estamos comprando casas. Gracias a eso tenemos muchísimos clientes, muchísimas familias que han comprado y que están contentas con el trabajo que nosotros hacemos. Y lo mismo podemos hacer para usted. Y que esté en esta posición. Cuando vaya a este video usted se va a motivar. Se le va a encender esa chispita. Y un día va a estar aquí junto con nosotros. Una de las cosas que yo siempre hablo con los clientes es que cuando se está comprando una casa no se puede tener bueno, bonito y barato. Siempre hay que sacrificar algo. Para nosotros lo más importante era la cercanía, que estuviera una casa buena y que el pago estuviera dentro de un rango. Lo demás era variante. Los costos de cierre, luchamos costos de cierre. Pero si ha visto estos videos que están por acá, mira cuánto le hemos ahorrado a nuestros clientes en costos de cierre. En esta casa pudimos tener un ahorro total de 62.100 dólares. Miren este otro. En total entonces fueron casi 53.000 dólares. Y este otro, 45.000 dólares. Se le ahorró la negociación. Y nosotros solamente, en el caso mío personal, pudimos obtener alrededor de 8.000 dólares de costos de cierre. Y la razón es porque no se puede tener todo. Si quieres la casa buena, en el buen área, cerca de donde tú quieres, eso para nosotros era una prioridad. Las cosas en la casa están básicas. Y una de las cosas que yo le he enseñado a las personas, comprar casas básicas, porque cualquier cosa que se le haga a esta casa, en este momento, va a ocasionar unos 40, 50, hasta 60 mil dólares en la apreciación de la casa. ¿Por qué? Porque si usted compra la casa al tope, tiene que esperar casi 10 a 15 años para que suba el precio de la casa. Nosotros ya estamos comprando la casa y si le hacemos las remodelaciones, es como si le hiciéramos un flip. Todo va a subir de precio. Y eventualmente las casas en Las Vegas van a subir de precio. Entonces, Lissé, cuéntame, ¿esta es tu segunda casa? Una de las estrategias también que nosotros hemos hablado. En el caso de nosotros, Lissé y yo, no estamos casados oficialmente. Eso son quizás un tema para otros videos. De hecho, he hablado con algunas personas que a veces le dicen, bueno, ya tienen dos hijas y todo, no estamos casados, porque pierde usted un poco de dinero en taxes, en compra de propiedades y todo cuando está casado. Y al final, lo más importante es lo que uno sienta y un estatus social no puede hacerte que tú pierdas tanto dinero. Entonces, ya vendrá un momento donde vendrán este video, donde quizás esté el anillo de por medio, pero eso todavía no es prioridad. La prioridad todavía es alcanzar nuestro retiro, porque al igual que ustedes, vinimos acá, dice yo, pocos años atrás y para nosotros la prioridad es para nuestras hijas de cómo garantizar un futuro y asegurarle un bienestar económico, que es lo que no tuvimos en nuestros países y por eso estamos acá. Entonces, esas eran las cosas que nos unían en común y para nosotros, de nuevo, es prioridad comprar propiedades, hacer bienes y raíces y por supuesto, si este es nuestro trabajo, pues por supuesto que queremos garantizar eso antes de que sigan subiendo los precios de las casas. Dice, cuéntame cómo fue, fue estresante. Hay cosas que ustedes no ven cuando está en la casa, cuando ella estaba tratando en el, nosotros seguimos ayudando a personas, también estamos en la transacción de la compra de la casa y también estamos haciendo nuestro trabajo como real estate y estábamos de vacaciones. Cuéntale a todas las personas cómo fue ese proceso, sentirte no solamente real estate, sino comprando tu propiedad. A ver, en realidad ya este proceso a mí me estresa, pero no quizás como le estresa a una persona que está viniendo por primera vez. Yo estando de vacaciones, mientras mis niñas dormían, mientras Juan Carlos dormía, yo estaba por la diferencia de horario, me estaba comunicando con Pedro, yo estaba poniendo ofertas, yo estaba viendo casas, porque de pronto él me decía, esta casa ya salió al mercado, dime, se la muestro a tu mamá y a tu papá. Y yo le decía, sí, sí me gusta, el área está bien. Y automáticamente me comunicaba con mi mamá, mi mamá me decía, sí, vamos. Y entonces al otro día, Pedro, como siempre con nosotros, venía, le mostraba las casas a mi mamá y a mi papá. Yo le decía a Pedro, dime cómo pongo la oferta, porque bueno, yo estaba lejos, me pasaba el día disfrutando de vacaciones, pero en la noche yo estaba trabajando, pero trabajando para mí. Y eso me da satisfacción, porque además es válido decir que le agradezco muchísimo a Juan Carlos, todo lo que he crecido, todo lo que he cambiado, mi forma de pensar, porque antes, y lo hemos dicho en muchísimos videos, yo era la que ponía frenos, yo era la que decía, no, 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 yo creo que otra propiedad más, otra deuda más, esto no sé si podemos afrontarlo, no sé si vamos a poder realizar esto. Y él siempre me dijo, hemos perdido muchísimas oportunidades y no me dejes pasar una oportunidad más. En estos momentos fui yo la que le robé la acción, fui yo la que cuando busqué mi carta de aprobación, le dije, ya estoy aprobada, ya voy a comprar una casa. Fui yo la que le dije, ¿sabes qué? Estamos en contrato. Y me dijo, pero tan rápido, ¿y cómo fue eso? Bueno, pues todas las noches, mientras él dormía, mientras él descansaba, estaba yo haciendo oferta, estaba yo con Pedro, ayudándome, que siempre ha sido para nosotros, más que un amigo, es parte de la familia. Y entonces, pues gracias a todo el apoyo que he tenido en él, en Juan Carlos, por supuesto, y en los libros que empecé a leer también, porque he visto Juan Carlos cómo ha crecido leyendo, lo he visto cómo ha ido poco a poco desarrollándose. En todo esto, pues eso me ha inspirado y me ha hecho entonces a partir de ahora tomar estas decisiones, que me encanta tomarlas, me encanta estar en esta posición y los exhorto a todos, que no tengan miedo, porque si usted puede pagar su renta, usted puede pagar su casa, que es lo más importante. Exactamente, eso es un muy buen punto, porque lo que hizo Licee tomar la decisión es porque los padres iban a pagar una renta. No me pague renta, mi gente, no me pague renta. Y eso fue lo que le dije, oye, ¿cómo le vas a poner a rentar? Compra el apartamento. Y ahí se dice, no, no, porque va a comprar una casa. Entonces, bueno, dale. Claro, es que un apartamento no sube de precio, no alcanza un valor tan rápido como lo alcanza una propiedad. Entonces, tienes que buscar estrategias. Es verdad que el pago ahorita queda alto, pero busque estrategias, busque estrategias, porque siempre va a haber alguien que le va a poder a usted ayudar a pagar su morgue. Y es precisamente lo que estamos buscando en estos momentos con esta propiedad. Más que todo, me siento súper, súper feliz. Me siento realizada. En realidad, es un sueño que yo nunca iba a poder cumplir en Cuba. Era un sueño que de ninguna manera yo iba a poder en mi propio país regalarle a mi madre, a mi padre una casa. Y bueno, pues nada más y nada menos que quien regala una casa en su aniversario de boda. Y es lo que yo acabo de hacer en estos momentos. Hoy, día 9 de agosto, cerramos la propiedad y es el aniversario de mi mamá y mi papá. Entonces, pues estoy súper feliz y súper agradecida con Dios y bueno, con todas las personas lindas que me rodean, que me han llevado a llegar hasta acá. Entonces, felicidades, pongan en el comentario feliz aniversario a estas personas y felicidades a Lisset en su nueva compra de casa. La verdad que muy bonitas sus palabras. Yo estoy emocionado aquí hablando con ustedes, se me eriza un poquito la piel porque lo que ha crecido Lisset, Lisset cuando llegó y nos conocimos por primera vez, estaba acabada de llegar de Cuba, como todos los cubanos que están ahí saben lo que eso significa. En Cuba hay mucho atraso en cuanto a educación, en los últimos años, en cuanto a cómo crecer en esto de negocio, comprar casa, a diferencia de otros países que era una cosa normal. En Cuba era prohibido la compra de casa, el tema de la cultura, del lenguaje. Eso es una cosa que Lisset nunca supo de casa. Lisset ahí donde tú la ves, ella tuvo que ir a un país, estaba en Venezuela y tuvo que aceptar. Era odontóloga, dentista y bueno, tuvo que venir a este país empezar desde cero y fue cuando yo le dije ¿sabes qué? Vamos a empezar en este giro de los bienes y raíces. Bueno, en ese momento cuando yo empecé con Lisset era muy insegura de sí misma, muy nerviosa para tomar decisiones y esas cosas a veces nos afectaban pero de la Lisset que yo conocí en aquellos momentos cuando empezamos y la Lisset que se está haciendo ahora donde prácticamente ella tomó la decisión. Yo prácticamente le dije estamos en un momento que estamos subiendo la empresa y yo estaba dedicándole mucho tiempo a la empresa y prácticamente ella hizo todos los pasos por ella sola. Ella fue la que tomó la iniciativa, ella fue la que hizo casi todo el proceso. La verdad que estoy muy orgulloso de ti y la verdad que bueno, te quiero felicitar. No hace nada, vamos entonces ahora a pasar a la entrega de la llave dorada, el diploma dorada y la botella dorada. Estoy súper orgulloso porque esta es una entrega súper especial. Bueno, este es el diploma dorado. Una de las cosas que ustedes no saben que cada vez que usted compra con el equipo de Juan Carlos Carreras hay personas que están detrás de la cámara y esa es una de Lisset que es la que se encarga de todo el papeleo, de todos los documentos que usted tiene que firmar a la hora de la compra o la venta de una casa. Pero no solamente Lisset, también hay otras personas que no están acá y también forma parte del proceso porque no soy yo, ustedes nada más que me ven, la mayoría de mis clientes nada más que me ven en este momento y así mismo fue casi que con el proceso de la compra de Lisset, por supuesto que tuve que ayudarla, vine a tomar dobles decisiones, asegurarme que todo estaba la negociación estaba bien, pero entre Lisset y Pedro prácticamente hicieron toda la transacción de esta propiedad y la verdad que quiero agradecerle a todo, a Pedro, Pedro, gracias por el apoyo porque sin ti no se hubiera hecho esta compra de esta casa, literalmente estábamos fuera del Estado, fuera del país, estábamos en México cuando se estaba comprando y se estaba negociando esta casa, después estuvimos en Florida y después viene un video por acá por qué estamos comprando aquí y no en Florida, eso esperen ese video porque estoy seguro que muchas personas a veces piensan oye, es mejor comprar acá o en Florida y bueno, nada, quiero hacer la entrega formal, el agradecimiento a todo el equipo y las felicitaciones a Lisset y a sus padres por la compra de esta casa, también quiero hacerle la entrega de la llave dorada que es el sueño americano, es lo que todos los latinos que venimos acá queremos y bueno, acá Lisset y su familia ya tiene uno y por supuesto que hay que festejar esta botella, la botella dorada para que puedan disfrutar de esta inauguración de la casa y ahora sí, vamos a pasar al corte de la cinta de la inauguración de la casa de Lisset y sus padres 3, 2, 1 ¡Ey! 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 Si quieres vender una casa en Las Vegas, llama al equipo de Juan Carlos Carreras. Hey Lice y familia, ¿recomiendan o no recomiendan al equipo de Juan Carlos Carreras? ¡Sí, gente! Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. ¡Chao!